qué tal amigos cómo les va soy gustavo para hoy desde argentina para el mundo y quiero dejarte un nuevo vídeo aquí en el canal de youtube que tiene que ver con cinco claves que tenés que tener en cuenta al momento de jugar al tenis vamos a verlo muy bien entonces te decía en la introducción que vamos a ver cinco claves para jugar al tenis tengamos en cuenta este contexto el tenis en latinoamérica y en argentina en particular siempre tuvo muchos picos y después tiene alguna caída y se mantiene luego en una meseta pero post pandemia lo que yo veo es que hay mucha más gente jugando al tenis en una primera instancia es porque los otros deportes todavía no habían comenzado por ejemplo los deportes grupales pero después los deportes grupales si comenzaron y el tenis se mantuvo bajo un poquitito de ese pico máximo pero se mantuvo entonces te voy a dar cinco claves este que tenés que tener en cuenta al momento de jugar al tenis para que tengas en cuenta si aún todavía no te insertaste en este hermoso deporte y que es para toda la vida el número uno por más obvio que parezca es que tienes que tener ganas si hacer un deporte porque te llevan o hacer un deporte porque lo hace un amigo el hermano o no sé mi pareja no si no te gusta no lo hagas no pierdas el tiempo si lo primero y principal es tener ganas vos tenés que disfrutar desde el folclore previo de armar el bolso de llegar hasta el club de entrar a una cancha sí así que primero y principal ganas punto número 2 la segunda clave es el equipamiento la realidad es que en el tenis tenés que tener algún equipamiento de mínima de mínima mínima tenés que tener zapatillas acorde a la superficie de tenis tenés que tener una raqueta y si no la tenés te la tienen que prestar tenés que tener un tubo de pelotas o un par de pelotas para poder este pelotear independientemente de la indumentaria o vestimenta que utilices para hacer el deporte pero el equipamiento básico y de mínima lo tenés que tener o tenés que tener quien te lo preste si esa es la segunda clave la tercer pata de todo esto tiene que ver con la comunidad no mi ecosistema tener algún profe algún amigo alguna pareja algún familiar que quiera jugar porque una ventajita que tiene el tenis es que vos conseguís una persona más y ya está jugando si a diferencia del fútbol u otro deporte grupal que necesitas 10 personas y que a veces no juntas y que a veces se te pincha uno 10 minutos antes del partido acá en el tenis vos necesitas una persona más y esa es la tercer clave tenés que buscar con quién despuntar este hermoso vicio llamado tenis pero después pasado las ganas pasado el tema del equipamiento pasado de que encontrás con quién tenés dos puntos fundamentales uno son los conceptos en general del tenis y el otro son los golpes básicos o sea no podés entrar a pegarle de cualquier manera como si por ahí podés hacer en el padre que es un poco más sencillo y que está más al alcance de cualquier nivel de jugador entonces el punto número 4 los conceptos generales tenés que tener en cuenta el reglamento el tanteador las líneas que delimitan los diferentes espacios de la cancha cuántos saques tenés que tenés que hacer cuando la pelota se va afuera como cantas una pelota que es mala en qué momento se cambia de lado cómo se juega un tie break son todas cositas a tener en cuenta como conceptos generales al momento de ingresar a una cancha de tenis muchas de esas preguntas que hice recién las tenés resueltas con los diferentes vídeos que hay en la lista de reproducción aquí mismo en el canal y el quinto como dije hace un ratito tiene que ver con los golpes básicos vos mínimamente tenés que tratar de tener una noción de la derecha una noción del revés y una noción del saque con eso más o menos podemos entrar a una cancha de tenis la derecha la vas a ver también en la lista de reproducción en los consejos básicos para jugar al tenis y demás en cuanto al armado en cuanto a el punto de impacto en cuanto a cómo flexionar y demás en el revés que también vas a tener vídeos relacionados con eso podés básicamente tener dos opciones y una variante las dos opciones es revés a una mano si revés a dos manos y la variante es el revés con slice pero algo de eso tenés que saber y lo tercero es el saque si vos tenés que aprender a lanzar la pelota tirarla lo más arriba posible ejecutar el movimiento impactar adelante transferir el peso del cuerpo etcétera 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 después hay muchas otras variantes de golpes la devolución la volea los diferentes efectos y cada una de estas cosas que te fui contando en las diferentes zonas de la cancha pero estos son entonces cinco claves que tenés que tener en cuenta si querés disfrutar de este hermoso deporte que como digo siempre es para toda la vida desde los cuatro años en adelante lo juega todo aquel que quiera bueno espero que te haya gustado este vídeo con las cinco claves si se te ocurre alguna más déjala aquí en los comentarios soy gustavo para hoy desde argentina para el mundo y nos vemos la próxima un saludo